El condón sin el consentimiento de su pareja daría cárcel, así lo propone un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes. Entre dos y cuatro años de prisión tendrían que pagar quienes se quiten el condón sin consentimiento de su pareja, de acuerdo con un proyecto de ley que fue radicado por el representante Julián Peinado. Se trata de la práctica conocida como stelting, esto significa que la persona se retira el preservativo sin consentimiento de la pareja. Ojo, sea hombre o mujer, en el caso de las mujeres el diafragma o los condones para mujeres. En este tipo de circunstancias existiría una relación sexual que es engañosa y que es consentida, que no se encuentra actualmente tipificada como un delito en la ley penal y que se está volviendo una práctica recurrente. El proyecto fue radicado en la Secretaría de la Cámara de Representantes. La propuesta de Julián Peinado. ¿Qué opinan de esto? Comenzamos en el orden que vamos, Santiago. Bueno, pues ya Daniel, no, vea, yo soy enemigo de cualquier nueva tipificación de un comportamiento como delictual, porque es la consecuencia, a mi modo de ver, de considerar que tenemos un sistema punitivo putrefacto, un sistema punitivo absolutamente inservible. Este comportamiento es muy reprochable, este comportamiento es muy indebido, este comportamiento, si se quiere, es muy grave. Pero la prisión sigue siendo una herramienta muy precaria de solución de esta clase de situaciones. Yo no estoy de acuerdo con que se establezca y se ha morigerado en que la pena sería muy baja, de dos a cuatro años. La consecuencia de que esa pena sea tan baja, mi querido Daniel, es que ese sería un delito que nadie investigaría, porque recordemos que en Colombia los delitos más investigados son los que su pena mínima es de cuatro años. La consecuencia va a ser que va a salir un caso muy polémico en un tiempo. La gente va a salir a protestar y ya después le ponen pena de ocho a dieciséis años y después va a volver a protestar y lo van a meter en el listado de cadenas perpetuas. Además, que esta conducta, a mi modo de ver, tiene unos problemas probatorios muy álgidos que terminarían haciendo que su aplicación fuese bastante difícil. Yo estaría de acuerdo con esta penalización de este comportamiento si fuese después del cambio en nuestro sistema punitivo a raíz de la justicia restaurativa. Por ejemplo, y para no hacer sesgos, está bien que la justicia restaurativa no se debe aplicar a rajatabla a todos los delitos, pero esta clase de conductas en caso de estar positivizada, por ejemplo, sería una conducta perfectamente aplicable a un modelo de justicia restaurativa. Es decir, no necesariamente porque el bien jurídico sea la vida, la libertad y formación sexuales debe estar exento de estos modelos. Pero yo creo que esto es una propuesta desde el populismo punitivo busca mojar un poco de prensa y no creo que sea necesaria ni que contribuya en absolutamente nada. Además que no va a ayudar a prevenir ese comportamiento. Entonces no le veo sentido a esa propuesta normativa siendo francos. Alejandro. Yo creo que escuchando al congresista uno entiende que él está tratando de pensar en hombres y mujeres y creo que equilibra la cancha en su discurso, pero con seguridad que está pensando exclusivamente en temas de los hombres y quien probablemente recurrentemente vaya a ser víctima van a ser las mujeres. Y yo en esos temas trato de ser muy, muy respetuoso porque finalmente el machismo es fuerte y es fuerte también y lo atraviesa uno. Al margen de eso me genera como mucha reflexión. Lo primero es, retomando muy rápidamente lo que dice Santiago, la posibilidad de eficacia va a ser baja y creo que es una expresión más de populismo punitivo. Me llamó la atención del congresista la afirmación que cada vez se vuelve más recurrente. Esa es una afirmación descriptiva bastante importante que yo supongo que el proyecto de ley tomará el trabajo de exponer y buscar cuáles son los datos que le soportan esa afirmación. Es decir, cada vez se vuelve más recurrente. No sé cuál es el mecanismo de verificación que él ha utilizado para que pueda decir eso en un medio de comunicación con esa tranquilidad. En principio yo creo que debemos seguir pensando en formas de castigo o reproche social que no sea la ruta de la pena y lo digo con el paréntesis de reconocer que yo soy un abolicionista en materia penal y que creo que el papel de la pena no cumple muchas funciones. A mí en principio no me gusta entendiendo que hay un tema de género que hay que tener en cuenta en esta propuesta. Pamela. Bueno, ¿por dónde comienzo? Entonces, hay muchas cosas ahí. Primero que todo estoy de acuerdo con el congresista en el sentido de que el stealthing no está tipificado en el sistema penal colombiano. No, porque no puede asimilarse con ninguno de los tres situaciones en las que está tipificada la violencia sexual en nuestro código. Con esto me refiero a los métodos que es violencia, incapacidad de resistir, edad, todo este tema. ¿Por qué? Porque la manera en la que la agresión se genera es a través de un engaño. Se engaña a la persona cuando ya obviamente están teniendo relaciones sexuales y que sin que la persona se dé cuenta, hombre, mujer, transgénero, lo que quiera. O sea, eso no entra al caso realmente, no en este momento por lo menos. Cuando ya están teniendo relaciones sexuales, la persona, el agresor, se retira el preservativo y engaña a la persona de manera que esta persona no se va a dar cuenta de que esto sucede para poder engañar a la persona y tener una relación sexual no consentida con la víctima. ¿Qué pasa ahí? Entonces, uno, es algo que no está tipificado. Dos, desde mi punto de vista es una agresión sexual y nosotros tenemos el derecho como ciudadanos y nosotros mujeres como ciudadanas tenemos el derecho a que nuestra integridad, libertad sexual y formación sexual estén protegidas. Por eso es un bien jurídico protegido en el Código Penal y yo soy la persona de verdad más abolicionista del mundo. Yo creo que la cárcel no funciona de absolutamente nada porque me la pasaba ya metida hablando con ellos todo el tiempo y yo sé que eso no funciona de nada primero que todo. Y dos, pues porque también académicamente se ha demostrado que no funciona. Pero, pero, acá no podemos pensar solamente en el hecho de que la cárcel no funcione, sino que también tenemos que tener en cuenta el punto de vista de una víctima y de un ciudadano que tiene ciertos derechos que el Estado tiene que garantizar. Que en Colombia acá no funcione la administración de justicia es otro cuento por separado. Pero acá deberían tener por lo menos dos congresistas la decencia de tipificar este tipo de cosas para que las personas tengan la oportunidad de acudir a la administración. Es algo muy complicado, creo que me les fui ahí un segundito. Está vulnerando un bien jurídico y es algo muy complicado realmente. Y es que lo digo y lo reconozco y lo digo con rabia y que lo digan si me quieran atacar por feminista, por mujer, por lo que quieran, me importa un carajo. Porque lo digo con rabia, porque con los dedos de la mano que tengo acá, digamos que tengo cinco amigas, por lo menos sé de dos que les ha pasado esto. Y que se levantan y me dicen estoy muy confundida, me pasó esto anoche, no sé qué pensar, te estoy contando a ti porque yo sé que tú manejas casos de violencia sexual. ¿Qué hago? No sé, no sé si, no sé si me violaron, no sé qué pasó. Nadie en la vida se debería levantar después de una relación sexual y decir, oiga, no sé qué pasó, tan raro esto, no sé cómo me siento al respecto. Una cosa es del arrepentimiento y de lo que sea, de ay, no, no, no le debería haber parado dos horas de semana, es lo que quiera. Eso es otro cuento. Pero cuando la víctima se siente agredida, eso se siente, es un sentimiento diferente, la vulneración del bien jurídico es completamente diferente, es algo gravísimo que genera un trauma de por vida. La gente nunca se recupera o difícilmente se recupera de estas cosas, genera un trastorno de PTSD en la gente, no me acuerdo cómo se llama esto en español, qué pena, entre muchísimos otros efectos que tiene esto en la gente, se le tira en la vida sexual a la gente durante muchísimo tiempo una necesidad humana, fisiológica, entre muchas otras cosas y hay conductas que son mucho menos graves, que están tipificadas y que meten a la gente a la gente a la cárcel por eso y que acá no existe. Ahora, otra cosa completamente diferente es el proyecto de ley que está proponiendo este político que conociendo al Congreso va a quedar mal redactado porque técnica legislativa cero, le van a meter 80 micos, le van a reformar 80 veces y entre las vueltas que van a dar eso va a quedar tenaz, como todas las modificaciones del Código Penal. Entonces probablemente vaya a ser un desastre si llega a pasar, si lo hacen prioridad, si lo logran pasar. Puede que sea populismo, pero a mí me parece en abstracto una excelente idea, una excelente idea para proteger bienes jurídicos, no importa, no importa y sin tener en cuenta que la administración de justicia sea un desastre, el 99% de los homicidios creo es una cifra impresionante, son impunes en Colombia, entonces por eso eliminamos el homicidio del Código Penal, no creo, no lo creo. Yo antes de que darle la palabra a Esteban, te preguntaría algo referente a comentarios que escuché y que leí frente al tema probatorio, que has sabido de casos que hayan tenido como éxito en otras partes del mundo que nos puedas comentar. Testimonios. Contrario a lo que la gente cree, que creen que la mayor prueba utilizada dentro de los procesos de los procesos en violencia sexual, de lo que yo he visto tanto en mi carrera acá en Colombia como en Estados Unidos, donde claramente no ejerzo como abogada, soy asistente de abogado en este momento, no es necesariamente más valioso, pero es más útil el testimonio que se utiliza. Claro, la gente entonces ahí se va a pensar y va a decir, no, es que van a empezar las denuncias falsas, lo que sea, no, eso es un mito urbano terrible, el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo, es menor al 1%, si no estiman, puedo estar equivocada porque no tengo la cifra acá, pero es una cosa de nada. O sea, nadie se mete en ese trajín que es ir a sentarse con un fiscal y decirle, oiga, no, es que estaba con mi novio, estaba tirando con él y se retiró el condón. O sea, ustedes, yo creo que la gente no dimensiona lo que es sentarse uno a decir eso y la humillación y la revictimización que implica salir a denunciar algo. Gente lo cae y que va y dice cualquier mentira por ir a tirarse a la vida de alguien, por supuesto, pero son muy pocos. Sé que en Suecia se condenó a un hombre a cárcel, pues a prisión propiamente, solo antes que se conoce como coloquialmente como cárcel acá en Colombia. Sé que en Suecia sí condenaron a una persona por esto y me parece perfecto. O sea, es que yo no tengo ningún problema con eso, no entiendo por qué. Por ejemplo, estaría tipificado, yo no sé, la inasistencia alimentaria, que es el tipo penal más tonto que puede existir en el Código Penal, pero no algo que protege la integridad, libertad sexual y formación sexual de una persona. Me parece bien contradictorio, lo que pasa es que es algo también muy nuevo, ¿no? O sea, el derecho va evolucionando y va respondiendo a lo que va surgiendo con la sociedad y pues obviamente como el sexo es un tema muy tabú en la sociedad y últimamente ha habido un poquito más de liberación sexual, no lo que hubo en los 70s, tal vez algo un poco más evolucionado, con todo el tema de redes y lo que sea y dejar atrás como esa visión tan conservadora y tan mojigata del tema, pues estos temas han salido a la luz, por supuesto. Entonces, a mí, yo sí estoy completamente a favor, siempre y cuando se haga con buena técnica legislativa, con buena asesoría y con nada de esas vainas que terminan pasando en todos los proyectos de ley en el Congreso. Esteban, sí, pues primero, profe Pamela, va a salir así, con toda seguridad. Desafortunadamente, pues eso sale como un Frankenstein de ahí. Pero bueno, varias consideraciones. Quisiera responderte con tres puntos, Daniel. Lo primero es que yo creo que hay que revisar el bien jurídicamente tutelado, que no es solamente la libertad sexual. Las consecuencias de esa práctica pueden ser incluso la integridad física, atentar contra la integridad física en el caso, por ejemplo, de una enfermedad de transmisión sexual. Sí, señor. O la vida, pues en caso de que la persona contraiga una enfermedad y muera. Y sin hablar, pues también, de un embarazo no deseado. Y entonces el posible aborto. Entonces, ¿cómo responde la persona por los traumas que genere esta práctica? Entonces, primero, yo creo que el bien jurídicamente tutelado sí es muy relevante. Yo difiero y yo creo que el reproche social no es suficiente. Si la pena de prisión es desmedida y hoy en el sistema penal colombiano es ineficaz o nunca se llegará a una condena, pues ese es un debate interesante. ¿Qué nos hemos inventado? ¿Cómo nos hemos sentado como sociedad, como facultades de derecho, para inventarnos penas o reproches que sustituyan la pena privativa de la libertad? ¿Valdría la pena dar esa distinción? ¿Cómo, listo, decimos que la prisión definitivamente no sirve? Bueno, ¿qué vamos a inventarnos para sustituirla? Yo pienso que el reproche social no es de ninguna manera suficiente, que las víctimas de esto merecen justicia no entendida como venganza, pero sí justicia, y yo creo que el reproche social de ninguna manera restituye ese derecho de las víctimas. Siento que también comparto, como el profesor Alejandro, que es paradójico que el representante diga que las mujeres también se podrían extraer el dispositivo, el condón femenino. Yo creo que esto es una conducta eminentemente practicada por hombres y que para que una mujer se extraiga ese dispositivo es muy complicado que el hombre no se dé cuenta. Entonces, creo que es un debate que busca proteger en su mayoría a la población femenina y bienes que son jurídicamente absolutamente fundamentales en su desarrollo y en su vida. Repito, no es solo la libertad sexual, sino la integridad física o incluso la vida. Cierro la intervención diciendo, creo que el reproche social no es suficiente y que si bien la pena de prisión puede considerarse hoy desmedida o inútil, pues no nos hemos inventado nada mejor y que se debe avanzar en esa discusión porque no se puede dejar en el aire a las víctimas de este tipo de prácticas. Listo, vamos con el último video para terminar y responder las preguntas que tienen. Este tema va a ser muy rápido. Gracias.